Las mariposas monarca por Joyce Marcovix. Las mariposas monarca. Es otoño en un campo de Ohio. Una mariposa monarca extiende sus alas, se eleva en el aire, va a comenzar un largo viaje. La monarca es un animal del grupo de los insectos. La abeja y la hormiga también son insectos. ¿A dónde va la mariposa? Vuela al sur donde hay más calor. Allí pasará el invierno. Por el camino conocerá a otras mariposas monarca. Cada otoño millones de mariposas monarca migran antes de que llegue el invierno. El viaje de las monarcas termina cuando empieza el invierno. Han volado hasta México. Han viajado cerca de 2.000 millas o 3.219 kilómetros. Migración de la monarca. Algunas monarcas vuelan al sur de California. Millones de mariposas se posan en árboles altos. Descansan juntas en grupos. Las monarcas pueden volar cerca de 12 millas por hora. A los pocos meses las monarcas se aparean. Pronto terminará el invierno. Abandonarán su casa de invierno en México. Cuando los animales se aparean, producen crías. Al final del invierno, las mariposas comienzan a regresar al norte. Por el camino, las hembras ponen huevos en las plantas de algodoncillo. Las monarcas hembras ponen cientos de huevos. De los huevos nacen orugas. En una semana se convierten en mariposas. Estas nuevas mariposas continúan volando hacia el norte. Antes de convertirse en una mariposa, la oruga se vuelve una crisálida. Las nuevas monarcas se aparean y estas mariposas tienen crías. En el verano, estas jóvenes monarcas alcanzan su hogar en el norte. Las mariposas monarca beben el néctar, un líquido dulce que producen las flores. Durante el verano, las mariposas tienen más crías. Cuando llega el otoño, un nuevo grupo de mariposas vuela al sur. Solo las monarcas nacidas al final de verano vuelan al sur. Datos sobre las mariposas monarca. Existen más de 18,000 tipos de mariposas en el mundo. Aunque hay otras mariposas que migran, los científicos creen que las monarcas son las que viajan más lejos. Alimento, las mariposas beben néctar. Las orugas comen plantas de algodoncillo. Envergadura, de 3.7 a 4.1 pulgadas o 9.4 a 10.4 centímetros. Peso, alrededor de 0.17 onzas o 0.5 gramos, más o menos como un clip. ¿Cuánto viven? De 1 a 8 meses. Curiosidades. Las monarcas prueban las hojas con las patas. Las hembras lo hacen para asegurarse de que están poniéndolo huevos en plantas de algodoncillo. Glosario, crisálida, etapa de la vida de una mariposa entre la oruga y el adulto. Insectos, animales pequeños de seis patas. El cuerpo dividido en tres partes, dos antenas y una cubierta dura llamada exoesqueleto. Migrar, mudarse de un lugar a otro en determinada época del año. Oruga, etapa de la vida de una mariposa después que sale del huevo.